¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Soy tu amigo Ricardo Barbosa. En días pasados estuvimos en una rueda de prensa en donde estuvimos informando la problemática tan grave que existe en Tlajomulco de Zúñiga que es los delitos cometidos en agravio de mujeres. Que nosotros lo que estamos haciendo con este movimiento social es invitar a todas aquellas mujeres que han sido violentadas de alguna forma para darles una atención determinada, psicológica, con asesoría legal, información para que cada una de ustedes ya tengan el conocimiento exacto de a dónde puedan acudir y de qué forma podemos hacer que las cosas sean diferentes. Por esa razón invito a todos los habitantes de Tlajomulco y en especial a las mujeres que se sumen a este proyecto que son las caravanas para recuperar la seguridad de Tlajomulco y de su gente. Tlajomulco